Y este acontecimiento es como un pararse en el camino y decirle a los jóvenes de Sabana Larga, aquí estamos nosotros. Un aplauso para ustedes. El Señor los bendiga siempre. ¡Arriba la feria! ¡Vamos! Si no te atreves nunca tendrás lo que el destino te quiere dar. Echa pa'lante y no mires atrás. ¡No pares, no pares! Aquí en la Feria Guao estoy feliz, estoy a la expectativa de encontrarme con muchos emprendedores, muchos trabajos nuevos, innovadores, originales, entre comida, ropa. Ahí estuve viendo algunas cositas. Estoy muy feliz de acompañarlos hoy. Con pasión desenfrenada te reía del martirio, te reía del martirio de mi pobre corazón. Y si yo te pregunto el por qué no me quería. Tú sin contestarme nada, solamente te reías destrozando mi ilusión. Te pedí que pidieras a mi lado, sin embargo, tantas veces te rogué que por haberme tu burla ya curado. Te olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé. Como usted, yo también soy emprendedora y me encanta apoyar este tipo de movimientos, este tipo de personas quienes están dispuestas a luchar por sus sueños. Por nada del mundo te detengas, esto apenas comienza. Tú pares, tú pares, vamos con todo para antes. Siempre libre de equipaje. Venimos por acá a un stand bastante particular, ¿cierto? Aquí encuentro muñecos, ¿cierto? Muñecas, mejor dicho, divinas, hermosas. Cuéntame, ¿cómo se llama tu emprendimiento? Por acá, por acá. Cuéntame, ¿cómo se llama tu emprendimiento? ¿Cómo lo haces? ¿Quién lo haces? ¿Tú sola? ¿Una familia? Cuéntame. Bueno, mi emprendimiento se llama Creaciones ICO. Pues, me colaboran dos personas más. Mis muñecos son articulados, se le pueden mover los brazos y las piernas. son hechas en algodón siliconado con dacrón para que los niños puedan usarlos. No les da alergia. ¿Puede contactarte por redes sociales, WhatsApp? ¿Cómo lo haces y qué descuento manejarías y el domicilio? Bueno, puedes conseguirme en Instagram Creaciones ICO en el Face Irma Crespo Osorio. Pues, puede ser un descuento del 10%. Bueno, 10%, señores, 10% en este montón de peluches hermosos. De verdad que se los súper recomiendo. Aquí tienen para regalos, para sus hijos, para lo que quieran. Paso por acá rápidamente y quiero de pronto buenas, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo les va por acá? Ustedes son visitantes a la Feria Guao. ¿Qué los animó a venir por acá? Bueno, nos ha animado el apoyo. Nosotros, en realidad, venimos de parte del SENA. Traemos aprendices que, pues, están, hacen algunas técnicas como en cuero, en, bueno, en varias también tenemos la parte de turismo y estamos promoviendo el Museo de la Peña y, bueno, no, qué más que apoyar a nuestros aprendices para que tengan este emprendimiento y sean unos futuros empresarios. Eso queremos. Bueno, recomendado 100% a todos los que están ahí que todavía no pueden venir o no han venido, que, bueno, que pasen esto en la tarde y mañana también todo el día aquí en la Feria Guao, ¿cierto? Claro que sí, está espectacular el evento, muy bien organizado y, bueno, están todos cordialmente invitados. Venga, por acá, por acá, por acá, por acá. Y, bueno, acá tenemos, me imagino que esto es decoración, ¿cierto? Buenas tardes. El nombre del emprendimiento es Christine Store. Aquí, bueno, nos dedicamos a alquiler y decoración, alquiler de mobiliarios y decoraciones, de eventos y de fiestas. Bueno, cuéntame, aparte, de pronto, de globos, ¿qué otro tipo de decoración ustedes manejan? Hay comida, no venden comida, solamente decoración, globos, ¿qué es lo que ustedes hacen en total para que la gente sepa de qué es lo que ustedes hacen? Sí, claro, nosotros, en sí, la decoración, pero hay clientes que de pronto quieren que nosotros lo organicemos todo, dulces, comida, también hacemos esa organización. Ahí tienen, ahí tienen. Y de pronto, si alguien quiere contactarte por redes sociales, por Instagram, por Facebook, ¿cómo te puede encontrar? Bueno, estamos en Facebook, aparecemos como Christine Store. En Instagram, en Instagram, aparecemos como Christine Store, guión al piso 10. Bueno, ahí tienen, recupaciones, fiestas, lo que quieran, ahí tienen, quinceañero, todo lo que ustedes quieran, mejor dicho, están súper, súper, súper. Buenas tardes, mi nombre es Diana Carolina Olmo, los invito a que vengan a la gran feria Guao y visiten mi stand. Si visitan mi stand hoy y mañana, te daré un descuento del 10%. 10% de descuento. Cuéntame, ¿qué tienes en tu stand? O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Qué productos hay aquí? Bueno, tenemos bolsos en promociones nacionales, importados, tenemos choker artesanales, manillas, cargador de tapabocas, de gafas, mochila guayú, tejidos personalizados y correas. Bueno, y si alguien de pronto está viendo allá y no puede venir también, ¿cómo, o sea, cómo te contactan en redes sociales, whatsapp, ¿cómo funciona? Aparezco en Instagram como clotes Diana Carolina Olmos, whatsapp 304 552 3470 Facebook Carolina Olmos. Bueno, ya saben, aquí pueden encontrar choker, pueden encontrar bolsito, pueden encontrar lo que ustedes quieran, correitas a muy buen precio. Bueno, y seguimos aquí en la feria, guau, y estamos ahora en el stand de Coffee Mass Bike. Ustedes, desde antes que arrancara la feria aquí, estaban mucho vendiendo y vendiendo café, pudines, todo eso. Cuéntame, ¿en qué consiste como tal tu emprendimiento? ¿Dónde lo tienes? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es todo? Ok, mira, Coffee Mass Bike es una tienda especializada en todo lo relacionado con el tema de las bicicletas. Todos tenemos taller, tenemos todo lo relacionado con mantenimientos, lavamos las bicicletas, le hacemos todos los detalles que tiene que tener la gente con su bicicleta. Aparte de eso, somos una cafetería que tenemos todos nuestros productos. Lo puedes observar, tenemos capuchinos, tenemos café tintos expresos, tenemos pastelitos, tenemos todo lo relacionado con jugos naturales y nos encontramos ubicados frente al Parque de los Estudios, donde es una zona deportiva donde nos puedes encontrar abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Bueno, y como ahora todo se está trasladando o está emigrando a medios digitales, me imagino que tienes redes sociales, Facebook, Instagram. Sí, claro, nos puedes encontrar en Instagram como Coffee Max Bike. Max nos pone la palabra Max Bike. Nos encuentras en Facebook también como Coffee Max Bike. Yo aquí encuentro a un cliente, a un visitante a esta Feria Guao. Cuéntame, ¿qué te hizo a ti venir acá a esta Feria Guao y decir, hombre, yo quiero visitar la Feria Guao, ¿de dónde vienes tú? ¿En qué barrio vives aquí? Cuéntame todo. Bueno, mi nombre es Eduardo, vivo aquí en Sabana Larga. Pues me parece ganar a la Feria porque en realidad incentiva como que el emprendimiento, las personas que tienen como que salir adelante, quieren salir adelante, mostrar sus productos y a la venta, pues colaborarles para que ese producto sea reconocido acá en el municipio. Claro, qué chévere. ¿Y qué compraste tú aquí? A ver, cuéntame. Compré un crepe de champiñón con champiñones, sí. Crepes MK y mi emprendimiento es de crepes de jamón con queso y crepes de champiñones y son toda una delicia. Me imagino que le hicieron descuento o no. Sí, claro, sí, claro. ¿Cuánto fue el descuento para él? Como un 20%. 20%. Y apoyar el emprendimiento. Ah, bueno, o sea, él no quiso como aceptar más como tal y él dijo, no, el 20% está bien. Sí, está bien. ¿Recomendaría 100% a la Feria Guao a la gente que está viviendo? Sí, claro, y más que todo es como para incentivar y mostrar el talento sabana larguero. Acá seguimos también y encontramos, bueno, tenemos Happy Cake, o sea, aquí, Happy Cake. Cuéntame tú, o sea, quiero realmente yo escucharte, o sea, que tú me digas a mí de tus propios labios, ¿qué es lo que yo puedo encontrar aquí? ¿Qué es lo que encuentra una persona que viene a la Feria Guao a tu stand de Happy Cake? ¿Qué encuentra? Bueno, en estos momentos tenemos, se llaman pizza brownie, pizza brownie, yard cake, galletas pintadas a mano, bombones de chocolate rellenos de almendras, maní y nueces, chupetas de chocolate rellenas de marmelo, tenemos Coke Cake Red Velvet y de chocolate y yard cake de choco oreo, frutos rojos y red velvet. O sea, esto de verdad es una, o sea, una cosa hermosa, pero bueno, mira, mire, ¿quién hace esto? ¿Usted lo hace? ¿Con molde y toda la cuestión? Producto, o sea, emprendimiento hecho aquí, 100% en Sabana Larga, así que los invitamos a que se vengan. Mi esposa y yo, porque es un emprendimiento de pareja, estamos ubicados en la calle 20A, 10A48 acá en Sabana Larga, hacemos tortas también personalizadas, todo lo que es una mesa dulce para fiestas, bautizos, grados, primeras comuniones, todo lo relacionado con pastelería, repostería, chocolatería, también hacemos fresas con chocolate, entonces, todo lo que es dulce, aquí estamos. ¿Y dónde, si la persona de moto como que no puede venir, quiere contactarlo por internet, o sea, ¿cómo hace? Bueno, me puede llamar al 350, el 350, 659, 4141, que es mi teléfono personal, o al WhatsApp, 300-808-4578. Bueno, ¿y hay alguna red social de pronto de Happy Cake? Sí señor, arroba Happy Cake Tortas Sabana Larga, en todas las redes, en todas las plataformas, en Facebook, en Instagram, y en TikTok. Y llegamos a otro stand también que veo, hay una galletita bien deliciosa, tenemos, ¿qué es esto como tal? Buenos días, bueno, estos son alfajores de Arequipe, tenemos en diferentes presentaciones, estos también son alfajores por unidad, 1500, por solo 1500 puedes colocarle el mensaje que desees, acá también alfajores por unidad, y acá en las presentaciones que deseen, cuatro unidades, cuatro unidades, o como ustedes quieran. Bueno, ¿ustedes hacen envío solamente acá, o también por fuera, Barranquilla, o algo así? Bueno, en este momento solo estamos en Sabana Larga, Atlántico, estamos realizando los domicilios acá, los pedidos se hacen preferiblemente con un día de anticipación. Y les quiero mostrar otro producto súper bueno y chévere que hay por acá. Bueno, por acá llegamos a un lugar maravilloso, perdón, un lugar donde tenemos un montón de paletas, esto no había visto yo. Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí en directo para la Feria Guao y queremos que nos cuentes un poco de qué se trata tu estanque, ya vemos que es de postrecitos, paletas que no había visto, o sea, ¿qué más hay? Cuéntame de qué se trata. Mi emprendimiento es una repostería, una repostería de diseño, manejo pudines, postres, mesas de dulces, todo lo relacionado con la repostería. En estos momentos estoy exhibiendo estas paletas que son de brownie con chocolate blanco recubiertas, son súper deliciosas, tengo postres en vaso que son de maracuyá, de brownie, cupcakes, pudín en porciones, merenguitos, galletas y pues todo lo relacionado con la repostería. Buenísimo, ¿cómo te contactas? Tengo una página en Instagram que se llama Dulce Reina Repostería por mi contacto de WhatsApp y en Facebook también tengo una página, 304-96-69-20. Ya saben. Bienvenidos a KD Singh, KD Singh es una pastelería creativa, hacemos todo para las mesas de dulce y este es nuestro producto estrella que son nuestras porciones de red velvet cubierta con crema de vainilla. Así que yo invito a todos los que nos están viendo que vengan aquí, que lleguen a la placita, que es donde está toda la comida y pues que nos compren bastante y si no, pues que nos conozcan. Bueno, mejor dicho, esta mujer se vende absolutamente sola, pero yo quiero que tú me digas, si de pronto alguien no puede venir, lo que siempre digo yo y quiere pedirte algo, ¿a qué redes sociales te escribe? ¿Cómo hace para contactarse contigo? Claro, en Instagram aparecemos como Lorna Charis que hay de Singh al igual que en Facebook, entonces por esas dos redes sociales nos pueden contactar y también por WhatsApp 301-703-7715. Bueno, pero yo creo que cuadrada, redonda, torta de gelatina, cuéntame en base de qué está hincha la gelatina. La gelatina está en base de gelatina de colores, gelatina sin sabor y crema de leche, entonces está disponible en forma de corazón ahora que se acerca la celebración de amor y amistad, qué bonito regalo, qué bonita oportunidad para darle a su esposa, a su novia, a su amigo, amiga, esta bonita y deliciosa torta de gelatina y también para los cumpleaños, también tenemos al por mayor y al de tal, baratísima, 2 por 5 mil, te invitamos a Guao. 2 por 5 mil, pero bueno, si de pronto yo no puedo venir y quiero pedirte un domicilio, qué tipo de descuento hay, dónde, a qué página escribo, a qué número de teléfono, cómo funciona todo. Sí, claro, pueden visitar a nuestra página gelatina de store en Instagram y el domicilio es totalmente gratis, totalmente gratis donde te encuentras en San Margari hasta la puerta de tu casa te la llevamos. Bueno, por acá, por acá y estamos con la señora, ¿cómo es su nombre? disculpe. Ana Villegas. Ana Villegas, señora Ana, ¿qué consigo yo acá en su stand que se llama Frubeza del Campo? O sea, son productos del campo, ¿qué puedo conseguir yo acá? ¿Qué se puede conseguir? Salsas para comida rápida, jugos, bocadillo de mangoiche, bocadillo de guayaba y torta de yuca. Torta de yuca, muéstrame la torta de yuca para ver cómo es. Vea, tenemos torta de yuca, este producto, mejor dicho, buenísimo. Vea, para que puedan ver aquí la cama en segundo, torta de yuca, delicioso, y aparte de todos los productos buenísimos que tiene Frubeza del Campo. Ahí, o sea, ¿usted maneja redes sociales o algo así? No, ¿cierto? Entonces, todavía no maneja redes sociales, aquí en la Feria Wow la vamos a ayudar para que usted pueda ingresar al medio digital y pueda tener redes sociales y pueda vender de manera digital. Pero entonces, bueno, y seguimos aquí en la Feria Wow, estamos en el centro de eventos de Sabana Larga, Enrique Álvarez. Y estoy aquí en el stand ahorita, o sea, vamos a ingresar o vamos a recorrer un poco la parte de comidas y estamos aquí en Yogufru. Cuéntame, ¿qué puedo encontrar yo aquí en Yogufru? Bueno, en Yogufru es un yogur griego con frutas, es muy saludable para la dieta, para aquellos que se les gusta cuidar su línea, pues se lo pueden comer con toda la confianza y les va a encantar porque tiene un dulce sabor, es muy delicioso. O sea, esto es para la gente fit también. Bueno, me consiguen en Instagram, así simplemente como arroba Yogufru y en Facebook también como Yogufru. Ahí me van a encontrar en las páginas y ahí van a encontrar mi número de teléfono, mi WhatsApp también es 301-463-4722, por ahí también pueden ser atendidos. ¡Gracias!